...de tormentas que persisten sobre la zona de cobertura, por lo cual no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy, lunes, 19 lluvias, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. En cuanto a la cantidad, hace 20 años empezó el proceso de entrega de kits y se ha ido perfeccionando y hoy estamos entregando lo mismo que se ha entregado en los últimos 10 años, porque antes se entregaban menos artículos que hoy, pero eso fue creciendo, creciendo y hace 10 años se entrega la misma cantidad que está tipificada, que está planificada, no hay una posibilidad de este año haber entregado menos. Lo que ocurre es que se analizó tres cosas que son muy importantes. La primera es la cantidad de cuadernos, si es necesario o no. Hay cuadernos que se usan, por ejemplo, para avisos se usan dos hojas. Y entonces, ¿vale la pena comprar un cuaderno para usar dos hojas? Esa es la pregunta. ¿Qué hicimos? En vez de entregar cinco, entregamos cuatro. Pero con más cantidad de hojas. Por lo tanto, los chicos están recibiendo, en términos de hojas, más cantidad de hojas y menos cuadernos. Pero también eso se estudió de que es imposible para los niños llevar tanto cuaderno y tanto libro en la mochila. Lo mismo pasa con el cuaderno. Comprar un cuaderno para cada cosa, cuando en un cuaderno puedes tener acumulado, como de hecho después se hace en la universidad, en un cuaderno puedes tener una o dos materias. Entonces, eso es lo que hay que analizar también. Ahora, también hay que decir que en relación a los kits hay muchas cuestiones. Primero, que con el exceso de cuadernos, muchas veces encontramos nuestros cuadernos en las librerías. Hay que decir, encontramos cuadernos entregados en los kits en las librerías. Encontramos cuadernos, libros, materiales que tienen que estar en la escuela porque no es para una venta en las librerías. Entonces, eso también nos llama la atención. Bueno, ahí está lo que mencionaba el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Él hablaba, Diego, de que aumentaron los números o la cantidad de hojas para reducir el número de cuadernos. Así mismo. Lo cual hay que ver cómo se aplica esto en las clases, ¿verdad? Porque muchas veces los profesores llevan los cuadernos para corregir. Vamos a preguntar un poco este tema, entre otros temas, porque también leímos mucho que se estaba cuestionando la calidad de alguno de los productos que trae el kit. O sea, que son varios frentes, realmente. La calidad, la cantidad que llega a todas partes. Y es un tema súper importante. No es solamente el elemento de escritura. Es un poco también un gesto que reciben los niños, ¿verdad? O sea, que al MEC, al mundo adulto, digamos, les interesa la formación de ellos. Claro. Decía el ministro que los kits no buscan suplir todas las necesidades. Siendo referencia a que ellos cubren una parte. No la totalidad de los usos y de las necesidades que tienen los niños, niñas, en cada grado al que van asistiendo. ¿Y los libros, Fer? Yo quiero saber también. Acá tenemos algunos de los materiales, ya que vamos a ir mostrando a poquitito. Sí. Tiene que ver con los cuadernos. Ojo a lo que decía el ministro también. Ojalá que haya una denuncia formal. Si se están vendiendo. Acá se vendió leche de los niños ya. Claro. Medicamentos se venden. Público, digamos. Que dicen prohibida la venta. Uso exclusivo IPS. ¿Te imaginas si por un cuaderno van a ver escrúpulos? No. Una pena, pero es la realidad, ¿verdad? Pero te parece decir, usan un cuaderno para varias materias. No, no me parece. Ni tampoco me parece que se habla de que se vendieron sin que sea una denuncia formal. No me parece una autoridad. Bueno, ya queremos saludar a nuestra invitada de hoy. Justamente para hablar acerca de educación, para hablar acerca de los kits. La saludamos la viceministra de Educación, María Gloria Pereira. ¿Cómo le va? Bienvenida. Ahí me ponen un cordial saludo. Me encanta poder venir a hablar de los kits escolares. Y ir haciendo las aclaraciones correspondientes. Pedagógicamente, ¿qué mensaje tiene? ¿Por qué es importante, más allá de la utilidad, digamos, de la redundancia de los útiles? ¿Qué mensaje pedagógico da una institución como el MEC, un gobierno a repartir útiles? Bueno, en realidad esto es un proceso que fue creciendo con los años y responden a una llamada política compensatoria, en la que el Estado busca alivianar el costo de la educación en función de la gratuidad, para poder, justamente eso que decía Fernanda, de verdad, colaborar con las familias para reducir el costo y poder hacer que tenga el acceso y la permanencia en las instituciones educativas. Porque, si bien nosotros decimos no cubrimos la totalidad, sí, una gran parte, queremos explicar también la función de los elementos que componen el kit. Pero, sobre todo, saber que a través de esto el mensaje para las familias es, miren, les damos útiles, hagan el esfuerzo para que asistan a las escuelas, que vayan, que aprendan y que sigan estudiando. En teoría también reduce la deserción, ¿verdad? Sí, por eso hablo de permanencia, ¿verdad? Hablamos de permanencia, es que permanezcan en la escuela y no abandonen la institución. Yo leí un dato de 400, puede ser 450 mil, entre niños y jóvenes. Ay, no, ese dato está mal. Está mal. Ese dato está mal. Uno cada cuatro. Nosotros asumimos, cuando entramos en el gobierno, asumimos que teníamos cerca de 500 mil fuera de la escuela. Pero, cuando empezamos a trabajar y a afinar los datos, nos encontramos con que son alrededor de 150 mil, que había una sobreestimación basada en un error que se generó en algún momento. Aún así, ese dato que les doy, que es aproximado, no está del todo cerrado. ¿150 mil? Aproximadamente, fuera de la escuela. ¿No 450 como se pensó en un momento? No 450 como se calculó. Porque el 1.300.450 es muchísimo. Es demasiado, es demasiado y nosotros nos asustamos. En realidad encontramos funcionando un proyecto para recuperación de los estudiantes que están fuera del aula y nos sumamos con entusiasmo, sobre todo preocupados por la cantidad que nos decían, pero finalmente es menos. Fue un poco alivio, entonces. Exactamente. ¿El propio MEC generó mal el número? No, no, no. Nosotros recibimos una cooperación para esto y la información se generó fuera del ministerio. Y cuando se empezó a procesar en esta administración y hacer los contrastes con los datos que daba el censo, entonces ahí nos encontramos con que no eran tanto así. Ok. Viceministra, decía el ministro de Educación, ¿hay menos cuadernos en el kit que le llega a los chicos porque se aumentaron el número de hojas? Bueno, eso por un lado, pero quiero complementar esa información. Sí. Si bien el año pasado entregamos más cuadernos, pero con menos hojas, este año estamos entregando más libros que ahora no traje porque están en proceso de impresión y de entrega. Y estos cuadernillos reemplazan también a los cuadernos porque estos libros que estamos entregando, que les llamamos cuadernillos de trabajo, son para completar, traen información complementaria, se escribe. Es decir, lo que sería el cuaderno de castellano es el cuadernillo que ellos van a usar. Entonces son, en vez de dos, son cuatro que vamos a entregar del primero al tercer grado. ¿Cuadernillos? Cuadernillos. ¿Y son como libros, digamos, en cuanto al texto? No, en realidad también hay una cuestión que avisar a las familias, que el año pasado ya entregamos castellano y matemáticas, pero eran más pequeños por el presupuesto ajustado que se tuvo en ese momento. Entonces este año estamos entregando los mismos cuadernos, pero de 75 páginas pasan a 150 y 200 páginas. O sea, son libros más voluminosos, bastante interesantes para trabajar todo el año el proceso educativo. Y para segundo ciclo, que también entregamos dos, ahora vamos a entregar cinco, porque es castellano, matemáticas, ciencias sociales, ciencias básicas y salud. ¿Libros de texto son? No son libros de texto porque no tienen demasiado texto, digamos, son cuadernillos de trabajo. ¿Para cómo libros de texto? Libros de texto para este nivel tenemos para las aulas que vamos a estar proveyendo con las bibliotecas escolares. Pero no al alumno. Pero no al alumno, no. Nosotros les damos los cuadernillos de trabajo que son como libros de texto, pero simplificados. O sea, tienen información, pero ahí escriben, ahí completan, ahí entregan a la profesora, como dijo, que lleven a corregir, que revisen. Entonces son herramientas de trabajo. Es como haberles dado, en este caso, cuatro cuadernos de esto y otra vez cuatro más, serían como ocho materiales de apoyo. Ahora, en mi época también había cuadernillos, pero igual teníamos el cuaderno. O sea, necesariamente igual va a ser un uso complementario el del cuaderno. No en todas las ocasiones se va a llenar el cuadernillo solamente. Es probable, sí. Pero digamos que el ejercicio es que ellos puedan utilizar ese y que la profesora acompañe el trabajo utilizando ese espacio y ese recurso. Porque también les ahorra el tiempo que antes daban, era la metodología y es la metodología que queremos cambiar, de que de la pizarra tengan que copiar otra vez en el cuaderno todo. Entonces ahí ya están los ejercicios, no pierden tiempo copiando, por ejemplo. Pero no es un buen ejercicio el copiar en una época. No, nosotros queremos hacer el trabajo de escritura con otro sentido, no el copiar mecánicamente, porque el concepto que hay detrás de eso es que uno copia y aprende porque copia y no es así. No funciona así el sistema de aprendizaje. No hay interpretación cuando uno copia. Claro, es solo repitencia y es memorización. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es poner una batería especial en la cuestión pedagógica y aquellas escuelas que necesitan apoyo porque las identificamos como las que están más en franja de riesgo de que sigan teniendo malos resultados. A esas las apoyamos para que ese cuadernillo les sirva como soporte para que interpreten. En ese cuadernillo pusimos el método de lectoescritura que le va a ayudar al niño a aprender a escribir más rápido, pero con sentido. Yo pasé por la experiencia de ver a niños que leen y les preguntaba qué dicen y no entienden. Entonces queremos hacer un proceso en el cual... Esa es la famosa estadística que no se entiende lo que se lee, ¿verdad? Ah, sí. Y desde chicos empezamos, ¿verdad? Entonces allí es, bueno, este cuadernillo tiene el proceso metodológico para el aprendizaje de la lectoescritura y les acompañamos a los maestros dándoles herramientas. Ellos van a tener también su guía didáctica y en la guía didáctica hay información complementaria, información para ampliar, todo, todo, todo. Y ellos utilizan la guía correctamente y siguen los pasos con el apoyo de otro compañero porque al final, si otro compañero te dice es como que te llega más, ¿verdad? No es alguien, un sabiendo afuera que viene y te dice, estás haciendo mal, tienes que hacer bien. Nosotros estamos trabajando con otros pares que toman dos o tres escuelas y van a ir a trabajar con ellos los materiales que les damos. Y es un proceso de cambio importante que yo creo que las familias tienen que saber porque no vamos a estar sacando a los maestros del aula y llevarles a salas llenas donde están muchos y se les da una conferencia magistral muy importante con temas interesantes, pero que no les llevan a la práctica. Entonces ahora lo que estamos haciendo es llegar donde sabemos que necesitan con un método que les permita trabajar de cerca en el aula y que él pueda darse la oportunidad de poner en práctica una metodología que le sirva y también pueda evaluar después cómo le va. Esto así tiene que recibir cada casa, lo que estamos viendo así es la bolsa. Bueno, este es el kit número uno que es para el preescolar. Y viene sellado. Viene sellado y con una lista. Con una lista que sirve para verificar. Para que los padres puedan acotejar que esté completito. A sí misma. Y denunciar eventualmente si falta algo. Hay dos tipos de denuncias que pueden hacer las familias. Una es que habiendo mirado lo que tiene el kit y ven en la lista que no está completo. Entonces la denuncia es para la empresa. Porque la carga y la distribución está tercerizada. Entonces hay una forma de denunciarle a la empresa y decirle a la empresa tiene que poner lo que falta. La otra denuncia que se hace es en el caso y va a ser frecuente todavía este año porque estamos trabajando con una... Heredamos, digamos, un sistema de trabajo anterior en el cual probablemente no estén afinados los números de estudiantes por institución. En algunos casos reportan más estudiantes, en otros menos de lo que hay. Y tal vez por la forma que estuvieron organizándose las cosas. Entonces ahí sí la denuncia es, bueno, me faltan. Yo tengo 10 estudiantes y llegaron 7. Me faltan 3. Se reporta al director, el director reporta al supervisor, el supervisor a la dirección departamental en una cadena de mando. Pero el ministerio entonces toma conciencia y hace el proceso de... Que no es tan rápido, hay que reconocer que eso hay que mejorar, ¿verdad? Pero sí que les va a llegar en algún momento. ¿Qué hace un padre cuando su hijo no recibió? Y en ese caso... No dio el sentido de... ¿Cómo suplir eso? Bueno, allí nosotros la experiencia que tenemos es que normalmente... Y eso contradice un poco todas las quejas que hay. Y también es mi experiencia porque tengo una estudiante en secundaria. Hay cuadernos que el año pasado no se usaron todos. Hay cuadernos sobrantes en la secundaria. Entonces es un poco darle las herramientas hasta el aguante, hasta que llegue el momento. Sin embargo, no va a ser tan necesario al inicio en el tema de materiales, hablo de los libros. Porque generalmente todas las primeras semanas son de recuperación de la información de la etapa anterior, hacer una evaluación, reforzar, ponerles a punto para arrancar el año con los contenidos propios del año. Se habló mucho de la calidad también, de los lápices, me lo escuché yo, muchas quejas. Sí. Incluso por radio, por redes sociales, que eran de muy mala calidad. ¿Ustedes evaluaron? ¿Están conformes con lo que se compró, viceministra? Yo no estoy conforme. No estoy conforme, a pesar de que hicimos una evaluación con los estudiantes incluidos. Pero hay una cuestión allí que es de fondo, que es la forma en que compramos. ¿Por qué? Nosotros compramos por la baja electrónica. Y en la baja electrónica lo que prima es el precio, no la calidad. Entonces lo que hacemos es seleccionar un kit con elementos básicos y esos que reúnen las condiciones mínimas, que no son las óptimas, son las mínimas. Esas son las que pasan y compiten en precio. Entonces, vean al más barato. Este, este, para mí la queja que a mí me ha tocado escuchar... De los colores. Fueron este. Sí. El lápiz no pinta, me dijeron. Claro. Ahora, a ver, viceministra, me parece muy importante lo que estás diciendo vos. No hay, no prima acá la calidad de las cosas, de los útiles que le vamos a dar a los niños. Por la forma en que estamos trabajando, hacemos una selección de calidad básica. O sea, esto no vas a comparar con un lápiz conocido de buena marca. Porque es diferente, no solamente en la composición, sino en el precio, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros... Primero, hay que estudiar también la composición de los kits. Son los mismos que estamos entregando cada año. Este año, salvo la variedad de los cuadernos con más hojas, es lo mismo que se entregó hace tiempo. ¿Y el lápiz de color también? No sé si son las mismas marcas, digamos, pero tenemos problemas con la provisión de estos materiales. El mercado local no está preparado para darnos un millón cuatrocientos mil lápices, borradores. La industria local no está preparada para eso. Muchos de los elementos vienen del extranjero, son chinos. ¿Es un chino? Sí, entonces vienen y, bueno, vienen por el mar, tardan meses en llegar. O sea, hay también motivo de retraso a veces porque no recibimos esto. Ahora sí lo recibimos porque se hizo una campaña con los proveedores. Y tuvimos una ocasión en que el mismísimo presidente de la República le tuvo que llamar a su par de Uruguay para decirle, miren, hay dos barcos con kits escolares del Paraguay que están trabados en el puerto. ¿En qué época eso? Sí, estoy hablando del año pasado. Con una crisis portuaria en Uruguay. Claro, es que pararon varias... Entonces le dijo, miren, por favor, para nosotros es necesario. Hicieron todos los trámites y se destrabó. Y por otro lado, una campaña muy importante que yo tengo que reconocer que es parte de este proceso y que hay que reconocer también es que el ministro de Educación en un gesto nunca antes visto había convocado a todos los proveedores y les dijo, miren, este es el desafío. Estamos alzando el llamado con dos meses y medio de atraso porque así fue. ¿Qué tenemos que hacer para que le haga tiempo? Bueno, palabras más, palabras menos, dijeron los proveedores y nos tienen que pagar a tiempo. Páguennos y nosotros vamos a ver los recursos para poder darle... Si cada planta se puede apurar, básicamente. Se puede apurar, así mismo. Y entonces conversaciones con el presidente, con el ministro de Economía, se consiguieron los fondos. Entonces ahí se les pagó y ahí tuvimos la ruta más rápida. Imagínense, dos meses y medio de atraso que con mucho esfuerzo se hizo. ¿Tenemos que mejorar? Sí, tenemos que mejorar. Pero, mi civilista, sinceramente, qué bueno que digas de esta manera, para que te tutees, pero porque nosotros a veces sentimos como que le estamos buscando la vuelta al asunto, pero en general no somos cajas de resonancia, es lo que dicen los padres. Bueno. Como madre también, ¿verdad? Lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los cuadernos aparentemente están bien, ¿verdad? Creo que son industria nacionales estos, ¿verdad? Estos son industria nacionales y además estos diseños... Yo quiero mostrar uno, por lo menos. A ver, sí, vamos a mostrar. Sí, hicimos el esfuerzo para que todas las tapas tuvieran elementos de nuestra cultura. Este año tomamos la cuestión de artesanía y son distintas cosas que salieron, tanto en los cuadernos pequeños como en los universitarios. Y cada año queremos hacer una campaña para visibilizar lo que es nuestro, la fauna, la flora, etc. Y entonces ahí la invitación también es para que las instituciones educativas no obligan a las familias a ponerles porro. Ese fue un mensaje también del ministro. Sí, es más, nosotros cuidamos que esto sea una tapadura de buena calidad. Estas industrias son buenas en Paraguay. Claro. Para esto sí se prepararon. O sea, vos estabas conforme, viceministra, con los cuadernos, materiales, cuadernillos, todo eso, ¿ok? Perfecto. Pero el lápiz... Pones fuera al lado del cuaderno, se nota la diferencia. Sí, sí, es muy buena. De la calidad, no hace falta tampoco ser un experto. El cuaderno se nota también. Pero no tenemos acá los universitarios, pero si ven, los universitarios son preciosos. Son muy buenos materiales. Ahora bien, tenemos problemas con los lápices, porque nos vienen... ¿Bolígrafos? Bolígrafos, lápices, lápices de colores también. En algún momento los borradores que nos dijeron, bueno, no borra tan bien. Y los sacapuntes de plástico, que bueno, que nunca luego duran mucho, ¿verdad? De hecho, eso es algo casi casi difícil. Pero el borrador que no borra es morta. Claro, pero eso me parece una locura. Un día para la neguatía. El permiso, viceministra, ¿podemos abrir este? Sí, por supuesto. Porque queremos mostrar, la viceministra nos decía hace un ratito, vos no estás conforme, viceministra, con la calidad. No estás conforme, lo que nosotros necesitamos es mejorar. Pero eso... Hoy también empezó a ser viral el tema de comparar con kits que se entregan en otros países de América, la región, y es un poco doloroso, ¿verdad? A ver. Este pinta. Ah, sí. Vamos a ver. Ahí. Sí, pero también se compara esto con otras marcas. Con la marca famosa. Con la marca famosa que está... ¿Y qué diferencia de precio imposible, eh? Nosotros por la baja electrónica no compramos por marca. Pero, ¿y el precio recordabas, viceministra? No, no. Lastimosamente no vine preparada para la... No, pero está bien. Pero vamos a ir hablando de estos 23 y después, ¿sabes lo que le vamos a instalar todavía con ese tema, viceministra? No, pero está bien que me hayas dicho que ustedes simplemente son caja de resonancia, porque eso me da la oportunidad de comunicarle a las familias la situación por la que también el ministerio atraviesa, ¿verdad? Trabajamos con un presupuesto que no era nuestro. Este año nosotros vamos a hacer el presupuesto que es nuestro. ¿Sabes lo que nos ha gustado, viceministra? Vamos a conversar, señor. Perdón que te diga. Se compran autos de lujo para Hacienda, mobiliario de lujo para Hacienda y las escuelas. Parece que los chicos no están en la prioridad. Ese es el mensaje que para mí queda. Por eso que es doloroso. Porque hoy compran laptop para la Cámara de Senadores, instrumental de primeras. Pasiento, sí. Pero vemos que esto no es la mejor calidad. Ese es el punto que molesta. Yo no sé ustedes qué responsabilidad tienen en eso, pero queremos hablar todavía de eso y de otros temas. Claro, eso excede totalmente. No, lógico. Un tema político es decisión política. Claro, y además no está... Forma parte del problema para nosotros. En el Ministerio de Educación no tenemos esos lujos, es lo único que puedo decir. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar el sistema del llamado. Revisar el contenido de los kits. Yo voy a dar una postura personal. Claro. Esto no es institucional, no lo hablé con mi jefe, él no lo sabe. Pero por mí, nosotros no debiéramos comprar lápices, ni sacapuntas, ni borradores. Porque tienen un costo muy bajo para las familias. Eso no les va a forzar mucho. Entonces, todo lo que invertimos, que es mucho dinero para eso, podemos hacer para mejorar, para poner otros elementos que no hay. A lo mejor, si analizamos con las familias y con los chicos, nos dicen, bueno, ¿por qué no nos dan cartulinas? ¿Por qué no nos dan goma eva? Que algunos son más caros, ¿verdad? Claro, son más caros. Entonces, vemos la posibilidad de complementar con otras cosas. Seguimos las tardes ya de soñar, pero en seguida te vamos a preguntar, porque nos están apulando con la pausa hace rato. Me hizo acordar a cuando yo recibía los kits, este rosado, sí, apreté fuerte, pero me hizo acordar, el rosado ya es el celeste, nuevitos. Le empezás a dibujar y ya se empieza a romper. Me recuerda a los kits que yo ya recibía. Hace mucho también. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Va a ser breve. Mándenle mensajes, redes, lo que ustedes quieran para contar más, porque nosotros, como les decíamos, queremos saber qué opinan los padres, las madres y los chicos sobre todo, ¿verdad? Claro. Sobre los útiles que van a recibir. Acá vamos a habilitar ya en segunditos el número de WhatsApp, el 0185-300109, para que la gente se pueda comunicar mientras hacemos una pausa. Y ya volvemos. No se van a solucionar en este arranque, hay que decirlo. Y también nos preocupa un poco el tema de fondo, ¿verdad? Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de útiles, pero también vamos a preguntar un poco por el tema de fondo, ¿verdad? Los problemas de la educación paraguaya. Exactamente. Bueno, además de todo esto, le agradecemos a la viceministra de Educación que nos sigue acompañando. Queremos también que forme parte de esta charla a través de un contacto. La señora Daniela Doria, ella está allá con nosotros, nos está escuchando y queremos saludarla porque ella tiene una denuncia, es mamá. Y queremos que nos comentes un poco, señora Daniela, ¿cuál es el punto que vos estuviste reclamando? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Y la verdad que estoy molesta por los útiles que llegaron, está ya demasiado poco. Y aparte que llegaron rotos. A mi hijo le llevó cuatro cuadernos, una caja de lápiz de color, que tratamos de hacer las puntas, se rompía toda la obra. Y los bolígrafos que están rotos, como ya le habían mandado los videos. Es una lástima que el ministro no se pone a pensar en los padres. Esto fue averiguando el costo de los útiles, apenas 55 mil, lo que vino en el kit no alcanza. Y eso es una ayuda para los padres. Hay padres de familia que tienen tres, cuatro hijos y es muy poco la ayuda que le brindan los padres. Señora Daniela, perdón, el colegio, la escuela, ¿cuál es a la que van tus chicos? Estamos en la escuela San Juan de Isla Abogado, López, tercera compañía. Isla Abogado. Y vos hiciste el cálculo, Daniela, de que lo que te ahorraste con lo que recibiste del kit es 55 mil más o menos. Más o menos yo calculo, porque son cuadernos de supuestamente 100 hojas. ¿Cuánto le llegó? Sí, eso está, cuatro llegó ese, cuatro ese, un lápiz de color, el lápiz de color, que no, es de color porque vos tratás de pintar y no hace la, no da el color suficiente. ¿Es proba pa' itén, Marta? Se va a proba pa' itén porque allá ponen la y cara a tu naranja, la y borrador, ponen a ver la mitad po' y la y borrador fuera. Se va a probar, será pa' mi diputadora de la escuela. Hoy por hubo que tiene borrador, la ministerio me ea, la familia fuera de la humana. Porque en dejo, ella rá es borrán. Vamos a ver con la cuadernos que lo vamos a copiar. ¿Hala bolígrafo en la negra va a petén video, rojichájina o pepe? Sí, 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 sí. No, ahora corojoro retirar la escuela y allá la, ahora gozán, como tú chiquitrido, ah, imagínate más. Pero, gozán, me deja, esto pa' voy a cuatro cuadernos, moco y lápiz, moco y virome, lápiz de papel, borrador, zapatín, lápiz de color. Ah, ¿cómo se llama la escuela? ¿Cómo se llama la escuela de Isla Abogado, dijiste, señora, el nombre de la escuela? Sí, es Escuela San Juan Bautista Isla Abogado. ¿Y la sacapunta, por ejemplo, doña, probaste? Sí, último, como un peaco, 500 guaranitos, vale, la despensa, jare. Allá, yo voy a tomar librería, japa, pues, me ha salido treita la diferencia, me ha mil guaranitos, va a estar. ¿Cómo se llama la escuela de Isla Abogado? ¿Cómo se llama la escuela de Isla Abogado? Eh, sé cuál es esta, ahora, cómo se llama la escuela de Isla Abogado, es de sexto grado a otro segundo grado. Pero, ¿en cantidad o impona? ¿La calidad de Isla Abogado está ahí de allá? Sí, en calidad, la desastre. Viceministra, ¿cómo se llama la escuela de Isla Abogado? No, yo, yo, yo directamente alcé en el Facebook, alcé, de todo lo que yo recibiera, y habrá otras mamás que recibieron también así, pero el mío ya era lo que yo hice en el Facebook, sí. Perdón. De la semana de Isla Abogado, lo de mamá de Isla Abogado, pero... Doña Daniela, estamos acá con la viceministra de Educación, ella está escuchando tu denuncia acá. Viceministra, ¿alguna respuesta? Doña Daniela. Sí. ¿Va esa, pa? ¿Y por no? Se coloqueña. Ya, con doña Porucamara, ahora, después, las... Y yo estoy leendo la ayuda al Ministerio Orucala, mi también allá. Sí, se ha... No me imagino la... 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 La inocente, ¿cuál es la escuela? Que te creíba o faltas, ¿cuál es la escuela? Ahí, triste la... Y a mí, tengo mi diputado, familia, que tenía una semana, que estaba en la escuela pública. O sea, no me imagino la escuela. O sea, no me imagino la familia moria, ¿cuál es la escuela? Sin embargo, que te... Diputado, familia, ¿dójo? ¿Qué haré? Claro. Y triste. ¿Va esa, pa? 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 Siendo que la necesidad está... Perdón, hay que descargar de mi. Está bien. Oye, por nada, Daniela. los hendús y nada ayer pues aprende bolígrafo roto no se incluye depósito y transporte ojo cuello oñe cambian ande pero ande la bolígrafo la bolígrafo 1.500 o sea yo voy a tanto ir a la novedad 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 A mí mi libro resumado, la ayuda en total, porque la otra cosa, a mí Daniela, y por ahí te digo, yo no tengo que estar en la escuela, pero no tengo que estar en la escuela, porque lo básico, no tengo que estar en la escuela, porque lo básico, es que yo te digo, a mí el libro ya es suficiente, entonces, a lo mejor no hay completo, pero la lista de útiles es que me la no es cotidiana y me la no es cotidiana entonces ya ayudan la lista de útiles se hace hoy por visitar porque es el co-luqueuán es el co-luqueña y es el co-compatriota también ministra y vas a ver la falencia en cada escuela en cada institución un día casi 3 o 4 días la familia no es la escuela porque la escuela reclamo por ese video ahora es acá mi canal 9 ahora es acá supuestamente la ayuda de la municipalidad de la gobernación pero es dos días y ahora no es y cuando te ve la o promete a Pénpico Pénpico Péguereco hace hace Péguereco Bueno, gracias Doña Daniela No, y me está atento Doña Daniela Jaro, agradece Muchísimas gracias Por ponerte en contacto Y por mostrarnos todo lo del kits Yo agradezco mucho Porque solamente quien confía en que puede haber soluciones Que manifiesta su quebran La mayoría de la gente no habla Ahora, hay un punto de coincidencia También en el tema de los bolígrafos En el fondo lo que vos decís Así mismo es En el fondo es lo mismo Por lo visto que tenemos una misma línea Ahora la virome finalmente Pero eso que llega todo roto es el tema del tránsito El peso que cargan Probablemente ya fue Pero no importa, no tiene que llegar así No, no tiene que llegar así Pero digamos, la verificación hicimos antes de que salga Y salió enterito Entonces hay que reclamar a la empresa Al que reclamar a la empresa Y se le tiene que cambiar No solo a Doña Daniela Sino a las otras señoras que tienen Porque esta queja escuché hoy mismo también Pero del interior En muchos lugares Y la gente en su escuela Puede ir a decir No, este me tienen que cambiar Vean con el interés Y se hace el camino para la reposición La virome tampoco es la que parece No, es la marca que parece Tenemos que hablar de esto todavía No podemos decir la marca No, no Y en un momento Te vamos a grabar un poquitito Por lo menos el tema contenido Porque tenemos pizza Diagnóticos que son caros Ese me encanta Porque ese sí es muy fuerte A ver cómo mejoramos Tienen un mapa me imagino Así es Entonces eso en un ratito Hacemos pausa un ratito Casi se nos acabó el tiempo Y mira que nos quedan muchos temas Para hablar de educación Ya le estábamos reiterando La invitación próxima Ya a la viceministra Para un poco de contenido ¿Qué año vamos a tener A nivel educativo? Este año Es un año En el cual vamos a hacer Todo el esfuerzo Para iniciar La recuperación pedagógica Este es el año En el que vamos a implementar Nuestro proyecto Doña Eru Para la lectoescritura Y comprensión lectora Y es el año de prueba Porque es el año En el que vamos a empezar Midiendo cómo empiezan A mitad de año Vamos a medir Cómo avanzan Y a cierre de año A ver si por lo menos 0,0,3 Hemos levantado en el primer año Afinar la puntería Para mejorar Los siguientes años Estoy ¿Recuperar de qué? Viceministra Estamos mal nosotros En términos de comprensión Lectora En términos de Pensamiento lógico Matemático Pensamiento científico También No estamos aprendiendo Nuestros niños No están aprendiendo Lo que tienen que aprender En el tiempo En que lo tienen que hacer Entonces Esa es una Una alarma grande Por eso nos centramos En elaborar propuestas Pedagógicas Que nos van a ayudar A acercarnos A los colegas maestros Para darles una mano Porque En este barco Estamos todos Y tenemos que apoyarnos ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar Se puede mejorar Gracias Viceministra Muy amable Por favor Cuando quieran Se agüye de TPM El siguiente programa Tomamos impulso Para irnos Tomamos impulso Y nos vamos corriendo Para la salida Chau Gracias Necesito Necesito Estas vacaciones Del amor Que mi corazón Le ganó Necesito